Ya hice las compras, voy a cambiarme para salir a comer. Pero mi amor, estos no son nuestros fideos, te dije Don Vitorio. Mamá, si todos los fideos buenos son iguales. ¿Ah, sí? ¿Y qué sabes tú de fideos? Vamos a hacer la prueba. Hay fideos que parecen muy buenos, hasta que los comparas con Don Vitorio. ¿Cuál prefieres? Este. Don Vitorio. Solo Don Vitorio está hecho con la mejor selección de trigos del mundo. Por eso, siempre quedan mejor. Don Vitorio Selecto.